A esta hora tengo en línea telefónica de Radio Panamá, por si nos quiere compartir, porque de pronto no nos quiere compartir, que fue lo que, digo, obviamente no estoy pidiendo que haga infidencia, pero ¿cuál es su percepción de la reunión de ayer entre el presidente de la república y la dirigencia del SunTracks? Tengo en línea telefónica a don Saúl Méndez. Saúl, buenos días. Buenos días, David. Buenos días a todos. Están enamorados con ustedes, a los que escuchan y están en las redes con la emisora. Percepción de Sol Mendes de la reunión de ayer. Bueno, me gustaría antes de entrar a la reunión, plantear algunos elementos que son interesantes, porque yo creo que tuvimos otra francia. Nosotros estamos reventados en estos momentos por las autoridades centrales, en este caso el Ejecutivo, el presidente y su ministro de Estado. Están tomando una serie de medidas que desde el punto de vista sanitario son correctas, como lo estamos entendiendo, según lo explican los especialistas, pero están dejando por fuera elementos fundamentales como yo mando a la gente para su casa para que no circule y que coge, con qué paga su cuenta, con qué hace frente a sus responsabilidades, de él y de su familia. Y los decretos legislados hasta este momento no tratan la materia. En el caso de las personas que se han presentado, el periodo que va a estar aislado son los 14 días. Ese es el ejemplo, el sentido que en un primer momento lo pone el futuro social. A las personas que están en el entorno y esas personas que están infectadas con el virus, también lo pone en un periodo de aislamiento 14 días, pero a eso nadie le paga absolutamente nada. Entonces todos estos vacíos van generando más incertidumbre, porque se está hablando de que la población debe mantener la calma, estar tranquila, etc. Pero, encerrar los locales comerciales, X, Y, X y de cualquier opinión... Espera, espera, Saúl, Saúl, un momento. Pimki, necesito que vuelvas a establecer la comunicación con Saúl Méndez, porque se va y viene, y no se está entendiendo bien. Y no se entiende bien, y creo que es importante que usted... Trata de mejorar la comunicación, porque es importante... Sí, pero no es que hables con él, es que cierres y vuelves y... De repente por teléfono sale mejor, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ya? ¿Ahora sí? Adelante, Saúl. Ajá. Ahora sí. Entonces decía que al cerrar cualquier local comercial de cualquier actividad, arregló seguido, se abre una situación con las personas que están laburando allí. Y es cómo hacen frente a los problemas de la comida, de medicamentos, y de hacer de frente a sus responsabilidades comerciales. En ese sentido, la reunión de ayer, y empezamos entonces... Yo lo que fuimos a decirle al Ejecutivo, y es lo que transmitimos también a la comunidad, a través de los miembros de la ciudad, que pudieron presentar la información completa de lo que estábamos diciendo. Le planteamos al Ejecutivo, esto mismo, que hay que legislar desde arriba una moratoria para los pagos y compromisos que hay con la banca, con los comercios, etcétera. En todos los sentidos, porque si nos ponemos a describir si es un préstamo personal, si es el carro, si es la hipoteca de la casa, en fin, todos los compromisos que se tienen, debe haber una moratoria, porque eso ayuda a eliminar la situación de la gente que está cesando su actividad por un periodo de tiempo. Adicionalmente a eso, le hemos planteado al Ejecutivo, que hay que garantizarle ingresos a la gente para hacer que se pueda comprar comida, para hacer que se pueda comprar medicamentos y hacerle frente a algunas cosas. En otros países, no ocurre lo que yo mismo describí hace un rato, el superintendente de banca dice que no podemos hacer nada. En otros países se está, desde el Ejecutivo, disponiendo medidas de moratoria para todo compromiso de esta naturaleza. Ejemplo, el caso de que no se va a cobrar luz, agua, etcétera, por el periodo de este. Todo eso va dándole tranquilidad a la gente. Y eso es lo que aquí debe ocurrir. Lo que pasa es que no se ha hecho. Y si tú me mandas para la casa esta semana, pasó la quincena y yo compré de comida, pero cuando venga la próxima quincena, ¿yo qué hago? ¿Mis hijos qué comen? ¿Yo qué como? ¿Mi familia qué comen? Entonces, todo eso genera la incertidumbre. Y el gobierno tiene que actuar oportunamente con relación a estos temas para poder tranquilizar a la población, porque eso es parte de la intranquilidad que hay en medio de este problema del coronavirus. Fundamentalmente ahí centramos la conversación con el Ejecutivo el día de ayer. Hicimos nuestros aportes en esta dirección, porque es cierto y hemos compartido el criterio de que a empresas medianas y pequeñas hay que rescatarla, pero también hay que rescatar el pueblo, hay que preservar el pueblo, hay que preservar la gente en sus necesidades de cómo resolverla. Y creo que esa medida frente a esta situación, que puede demorar cuatro o seis meses, el cálculo que las propias autoridades tienen y se han manifestado, es una medida que corresponde para poder que la población esté tranquila. Pero por lo que escucho, hubo un intercambio con seguridad muy respetuoso entre ustedes y el presidente y su equipo, pero no escucho que hayan salido con un anuncio de decisión de qué hacer. O sea, ustedes transmitieron sus preocupaciones como dirigentes y representación del grupo de trabajadores, pero no hubo una reacción de que, mira, vamos a hacer esto, esto, esto. En realidad, el presidente se mostró, y es muy difícil, es decir, yo puedo hablar de mi impresión, y lo que vi, y lo que me dijo, se mostró a nueve, pero ellos están legislando por decreto, entonces ellos tienen que ser ágiles. Ellos tienen que ser ágiles, porque eso es lo que le va a transmitir a la gente. Todos los locales que por decreto se ordenaron cerrar, y ahí les pregunté si tenían un número contabilizado de los trabajadores. Obviamente eso no se tiene en estos momentos, debe tenerse. Y sobre ese grupo de personas hay que darle respuesta. Pero eso no ha quedado en el momento en que el país vaya detectando su mayor estado, ¿no? Entonces esto puede afectar todavía más todos los procesos de trabajo que hay en el país. Entonces tiene que actuarse rápido. Así como se han tirado de preto, sanitario, tiene que actuarse rápido. Ahora, yo no puedo salir de la reunión. En la tarde, el presidente va a hacer decreto, porque él no me dijo que lo iba a hacer en la tarde. Le corresponde a yo como autoridad resolver este problema. Y lo que estamos planteando nosotros es que lo hagan rápido y ágil para darle tranquilidad a la gente, ¿no? Bueno, entonces toca seguir esperando. Es lo que corresponde, porque de eso, si nosotros todos le estamos pidiendo a la población calma, para que la población tenga calma, tiene que tener mínimas garantías. medicamentos, ¿qué pasa con las personas que están pagando su casa y entran en morosidad y están cerrados los locales comerciales? El que paga sus carros, el que se mueve, porque también es un sector informal que también es una propiedad propia. Hemos escuchado a los transportistas manifestar que la gente no está saliendo en la calle, porque entonces no tienen cómo recurrir a los recursos para pagar la letra del transporte del que la está pagando. Y así hay una cadena de eventos que se interlazan aquí, que para que haya tranquilidad hay que resolver todos esos problemas. Entonces, este es un elemento fundamental que el gobierno tiene que discutir rápidamente, porque entre más empiecen a cerrar las actividades económicas y la gente que decir respuestas, cómo enfrentar la situación básica, eso va a generar mayor incertidumbre, obviamente. Bueno, seguiremos esperando entonces, pues. Por la gente que no tiene voz en este país, que son la mayoría, hay que hablar. Porque yo sé, o sea, el poder económico está tratando de buscar formas de que se vea menos afectado. Pero en realidad hay que buscar la fuerza de hombres y mujeres en Panamá para poder mantener la estabilidad del país. Y tú te puedes imaginar que la gente con hambre no apresa a comida, ¿qué va a pasar aquí? Sí, así mismo es. No tenemos tranquilidad, pero tiene que haber garantía del Estado. Yo termino en el último comentario. Yo creo que es buena, y se lo dije al presidente, después de eso, a México, que usted te dice, Andrés, y le dije, yo te voy a hacer algunas críticas, pero no para festivarte, sino para que tú veas lo que los demás, que no estamos en el gobierno, que no somos tu entorno, que no tenemos la posibilidad de empezar a reuniones permanentemente que estamos pensando. En muchas ocasiones, después de la conferencia de trenza, hay más incertidumbre que información. Entonces digo, ustedes tienen que dar información clara, precisa, transparente, oportuna. Panamá es el único país que anuncia el primer caso de coronavirus y dos días antes había fallecido una persona por coronavirus. O sea, tenemos que ser serios en la información porque todo eso le da tranquilidad a la población. Se habla de las medidas económicas, las supervivencias de la ciudad del pueblo que tienen que negociar uno a uno con los bancos. Nadie negocia con ningún banco. Cuando usted pide un texto, no le ponen los papeles y usted los firma, nadie se pone a leer eso. ¿Y qué creen la gente? Por eso es la medida que tiene que negociar la discusión de un interés. Y oye, los empresarios también están planteando eso, los que tienen que pedir plata prestada para sus actividades económicas, ¿cuál es lo que va a pasar aquí? Entonces hay que tomar el medio de la rueda y que no se hagan a decir lo que no se puede hacer. Y todo se está haciendo desde el punto de vista del ejecutivo. Eso hay que cuestionarlo, hay que criticarlo para que ellos puedan inventar y puedan convenir y tratar de resolver los problemas. Entonces yo creo que sí, hay que ser crítico y crítico para que las cosas que se están haciendo mejor y que la población pueda tener tranquilidad. Bien. Saúl Méndez, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por la oportunidad.